No fue demasiado fácil, ¿no lo crees, Inita? Es peligroso saltar, porque siempre hay alguna maestra vigilando el panorama, pero siempre se están platicando con alguna otra maestra, y ahí es cuando me salto porque cuando se ponen a platicar se distraen. ¡A la dirección! ¡Ahora! A ver muchachita, las reglas de nuestra escuela son muy claras y simples. ¿Por qué decidiste tratar de escapar? Sabes muy bien que eso te puede sacar de la institución, pero te daré una oportunidad más. Pero me tienes que explicar la razón de por qué decidiste escapar. Solamente iba a visitar a mi tío. Es que está muy enfermo y le fui a hacer compañía y a cuidarlo. Al menos de que no tengas pruebas, no te creeré. Tengo pruebas conmigo, pero si quiere le puede preguntar a mi hermana menor. Usted sabe que ella no mentiría. Es verdad, ella es muy diferente a ti. Pero si llega a decirme algo distinto a de que tú diriges, te expulso. ¿Entendido? Sí, entendido. ¿Aló? Sí, maestra. ¿Se encuentra María Teresa Mirabal? Sí, la necesito aquí inmediatamente. Sí. Ok. Gracias. María Teresa Mirabal. Presente. La directora quiere verte. No ha hecho nada malo y nunca rompo las reglas. ¿Será que habrán descubierto a mi herva? María, toma asiento por favor. Al lado de tu hermana. María Teresa, ¿es cierto que tu tío está enfermo? Sí, ha estado muy enfermo. Puede que muera. Ok, gracias. Te puedes retirar. Regresa a clase. Ok, voy a dejar que esto pase desapercibido. Pero si vuelve a ocurrir, la expulso. ¿Entendido? Sí, entendido. Ok, dígale a su amiga que también se puede ir. Muchas gracias por entender. Chao. Vámonos, Irita.